Todos juntos con buena anécdina, quinto, grado, B. Estogonales son etiquetas que se encuentran en los alimentos procesados, como por ejemplo el chisito, el cifrut, las gaseosas, etc. Nos ayudan a prevenir calorías, azúcares, algodón, grasas saturadas, alfensodio, grasas, trams, los octágonos nutricionales son un sistema etiquetado. Este es un octagonal que se puede encontrar en productos como las gaseosas, galletas, etc. Como se puede observar, en el octagonal dice alto en azúcar. Lo que quiere decir es que nos está advirtiendo de que uno de estos productos está en alto en azúcar. Las gaseosas trans se forman en la sangre. Se forman los aceites líquidos a grasas sólidas. Son como por ejemplo la pizza, las gaseosas, las hamburguesas, etc. Ahora les digo sobre el octagonal de alto en sodio. El alto en sodio nos advierte que si consumimos mucho este producto nos puede provocar enfermedades y que no es favorable para nuestro cuerpo consumirlo en exceso. Puede provocar enfermedades. Los alimentos que podemos encontrar son las papitas, la sopa y no me, etc. Son alimentos con grasas, por ejemplo el aceite, la leche y el huevo. El alto industrializado debe tener el octágono de advertencia, como por ejemplo este. Como por ejemplo este. Tiene el octágono de alto y grasas saturadas. No debemos consumirlo mucho, no debemos consumirlo en exceso, porque nos puede hacer daño. Pueden ocasionar enfermedades o puede llegar hasta la muerte. Octágono alto en sodio. No debemos consumirlo en exceso, porque también nos puede hacer daño a nuestro cuerpo. Alto en grasas saturadas. Las grasas saturadas son los alimentos que tienen grasas. Las grasas trans son ácidos líquidos que cuando se presentan en el aceite se ponen sólidos. Como en las donas, la hamburguesa, la pizza, también en el café y en el jodó. Los alimentos que tienen azúcares son el quicito, la gaseosa, el cifrut y alimentos en polvo. Y es bueno prevenir que consumir los productos en azúcar. Nombre del proyecto se llama hamburguesa de sangrecita. Y vamos a aplicar el método científico. Y vamos a hacerlo por pasos. El primer paso es la observación. Y observamos que en el grado del quinto grado B, necesitan más consumir las loncheras nutritivas. El segundo paso es el planteamiento. ¿Será favorable la sangrecita para combatir la anemia para los amigos del quinto grado B? Planteamiento de problemas. ¿Los niños del quinto B tendrán buenos ámbitos alimenticios? Hipótesis. Realizamos las hamburguesas de sangrecita para subir la hemoglobina de los niños del quinto B. Investigación. Avena sativa. Avena es un cereal que lo consumen casi todo el mundo. Las vitaminas son B1, B2, B5, B6, magnesio, potasio, zinc, fósforo. Su nombre científico es ámbito para cebolla. Se originó en las regiones montañas de Asia Central. Sus buenos nutrientes son potasio, magnesio, selenio, calcio y pozos. El foliente es una bebida peruana que es consumida por sus propiedades medicinales que posee. Su preparación está basada en linaza, cebada tostada, jugo de limón o azúcar al gusto y la planta cola de caballo. La linaza es un importante ingrediente. Su nombre científico es linuusitacimum. La linaza es una semilla oleagenosa que pertenece a la familia linaceal. Contiene 41% de grasa, 20% de proteínas, 28% de fibra. Es gallos, 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 domésticos, sanguíes. La gira zangochada tiene un nivel alto en valor nutricional, que junto al zinc y al hierro combaten contra la anemia. Ayuda al buen desarrollo nutricional y brindan al cuerpo defensa contra distintas enfermedades. Combaten contra la anemia. Salgrecita de pollo es un alimento que nos ofrece 15 gramos de proteínas en alta calidad de 100 gramos de alimentos. La salgrecita es rica en hierro y combate la anemia. El panix es el alimento que forma parte de la tradición europea. Tiene 210 calorías y fibras. El pan blanco tiene 3,5 gramos. El pan integral 7,5 gramos. El agua tiene el 35% en vitaminas destacadas del grupo B, B1, Bc y Niacin. El problema científico del tomate es Solanum licopérsico. El componente principal del tomate es el agua, seguido de los hidratos de carbono. Eso quiere decir que las proteínas y las grasas son muy escasas en este alimento. Se le considera como una fruta hortaliza. Y entre las vitaminas podemos destacar la del tipo A, E, C y B. Los minerales que más destacan son el fósforo, hierro, calcio, magnesio, cobre, potasio, etc. La cebolla. La cebolla, su nombre de científico de la cebolla es Ayumsepa. La cebolla es buena para nuestra salud, para nuestra sangre y para todo. Y es curativa. Y te cura de la tos y de las enfermedades. Y tiene vitamina C, vitamina B, vitamina 3, vitamina B6, vitamina B9. Y tiene potasio, yodo, fósforo y sodio. Es un cereal más consumido por todo el mundo. Además, es el más completo. Tiene vitaminas, proteínas y minerales. Su nombre científico es avena activa. El científico de la espinaca es espinacus oloranus. La espinaca es rica en hierro y contiene vitaminas como la A, la E, la A, etc. Mayormente esta planta es cosechada en todos los meses del año. Porque esta planta puede crecer en todos. Gracias. La espinaca es un tallo ramoso con hojas estrechas y suaves. Unidas por una base de tallos rojizos. Y contiene magnesio, magnesio, potasio y fósforo. Y su nombre científico es espinacia olorazia. Estamos, primero la vamos a la espinaca y después la cortamos en pedacitos. Como ven, primero sacochamos sangrecito de pollo y luego le echamos avena y comenzamos a mover. Después agarramos un huevo y lo reventamos. Le hemos cortado la espinaca en pedacitos y le estamos echando a la sangrecita de pollo. También le hemos echado huevo. Y ahora estamos cortando la espinaca para poder echarlo. Le vamos a echar otro ingrediente a la sangrecita. Junto a unos acompañantes, que son la sal y el orégano. Estoy mezclando la sangrecita y echando la avena a la sangrecita. Estoy picando la espinaca para echar a la sangrecita. A echar el ingrediente que es la espinaca. Vamos a echar los acompañantes, que es el orégano y la sal. Y le vamos a echar el orégano y le vamos a echar el vinagre. Por lo menos que el 17 de junio iban a poner pedacitos en los productos. ¡Cordinando con los mejores!